Y bueno amigos, por mucho que hayan dicho lo que sea y que lo de Víctor Roque no les importó, les dio igual, toda la cosa, yo creo que es algo que estuvo bastante profundo, fue una herida bastante profunda para nuestros amigos del Palanca Fútbol Club. Si no, pues bueno, ya vamos a ver unas cositas aquí muy interesantes y por supuesto algo que me ha llamado mucho la atención. También creo que hagamos un discurso de Juan Marrodieguez que ustedes saben que a mí me gusta traerlo siempre porque siento que suele decir cosas interesantes relacionadas con el Real Madrid, muchísimas cosas, lo de siempre les voy a pedir es que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento, damos play. Uy, se me fue el gacho. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa pero también con el mundo del fútbol en general y lo que les estaba comentando, vamos a repasar unas cosas más que interesantes, unas cositas de J. Jordi que para mí es que sigue siendo uno de los tipos más interesantes de escuchar en el mundo porque la verdad es que además de ser un bufón, siempre está con el tema del Barça y sos capaz de tragarse absolutamente todo por intentar defender un honor que bueno, yo creo que hace muchísimos años que el Palanca Fútbol Club lo perdió. Quiero antes recordarles que si quieren comprar este tipo de camisetas AAA pero de verdad que la calidad es espectacular, les voy a mostrar un poquito aquí esta, las dos que tengo allá arriba, la de Bellingham y la de Vinny Jr. son las tres equipaciones de esta temporada. En la descripción te voy a dejar un enlace y un código promocional por si quisieras adquirirla con un porcentaje de descuento, una página bastante confiable, me he estado investigando y la verdad es que vende además de ropa de buena calidad o las camisetas de muy buena calidad. También te voy a ofrecer ese descuento y además de que es una aplicación en este caso bastante confiable. Así que ya lo sabes, todas las equipaciones del Real Madrid incluso de las de temporadas anteriores. Yo bien me voy a pedir este mes una del CR7 que quería comprar hace un tiempo y que la verdad no la tenía. Y nada, ya sabes lo que tienes que hacer y no solamente de fútbol, venden de absolutamente todo. No me enredo más con el tema este del sponsor, vamos a irnos rápidamente a la pantalla y vamos a ver por supuesto lo que les estaba comentando porque la verdad es que es más que chévere. Aquí en principio vamos a escuchar a nuestro amigo Buffon Jordi hablando un poco de lo que está pasando con el Palancas Fútbol Club. Un nuevo Xavi a partir del 1 de enero. ¿En cuanto a qué, Jota? En cuanto... Yo creo que al trato al jugador y se va a ver reflejado sobre todo en las alineaciones, creo yo. Creo que el último partido contra Almería, si no recuerdo mal, la rueda de prensa después del partido ya fue tensa, ya fue dura, ya señaló directamente a jugadores. Y en el último tramo de este año ha habido estos 3-4 partidos que la situación del Barça era complicada. Se había tirado de jugadores experimentados o veteranos o jugadores que él pensaba que no le temblarían las piernas y el resultado no ha sido el que él se esperaba. Y a partir de 1 de enero, el primer partido, estoy seguro de que vamos a ver a un Xavi que va a poner a jugadores no por el nombre, ni el DNI, ni la edad, ni la ficha, ni el currículum, sino por los jugadores que se lo merezcan. Dándole igual si tienen 16, 31, si ha ganado una Champions, si todavía no ha debutado en Champions, le da absolutamente igual. Hasta ahora había tenido un poquito más de tacto de mano izquierda con los veteranos. A ver, yo creo que con eso es suficiente. Quiero ver algo interesante aquí. Me dio alergia. La verdad, creo que estoy de acuerdo. Creo que es lo mejor que puede hacer Xavi, sobre todo en muchos aspectos. Mala noticia para nosotros los madridistas porque perdón, había jugadores que estaban muy cómodos y la verdad es que en ese aspecto a los madridistas nos estaba conviniendo bastante más el hecho de que siguiera colocando a este poco de vacas sagradas o vacas muertas. Pero lo que me parece curioso es que esta información tiene nombre y apellido. No solamente es la meritocracia que empieza o que quiere aplicar Xavi. Esta información tiene nombre y apellido y se llama Robert Lewandowski y casualmente va de la mano con la nueva adquisición del Palancas que es el brasileño este Vito Roque que por cierto, por ahí estuve viendo que el Barça lo trajo cedido y que ni siquiera sabe si va a poder inscribirlo en verano. Es que me parece una cosa increíble la disfuncionalidad de esta institución. Es algo sin precedentes. Creo que únicamente al alcance de clubes como el Paris Saint Germain y el Manchester City. Una cosa absolutamente absurda que bueno, también es cierto que esto se ha llevado hasta este punto porque los palanquistas han dejado que esto suceda de esa manera. Quiero que veamos algo ahora también de este mismo hombre que ha aprovechado su momento de gloria para decir algo muy interesante. Aquí lo estoy buscando. Ya lo tengo aquí. Para hablar un poco de lo de Vito Roque y si es realmente fan de CR7 aquello que se ha estado hablando en las últimas horas aquí lo tenemos ya. Vamos a reproducirlo. Jota, Vito Roque es el fan número uno de Cristiano. Lo sabes, ¿no? Yo no me he enterado de eso. Yo lo que me he enterado es Bellingham fan de Lionel Messi creando los goles como Messi dándole likes a Messi. El mejor jugador del Madrid es fan del mejor jugador de la historia del Barça de la Masía. Es lo único que me he enterado. Bueno, ahí está un poco lo que les decía. Es increíble que esta gente lo que les estaba diciendo creo que el día de ayer en un video que yo hice yo dije a mí me da exactamente igual de quién sea fan Vito Roque. Lo que sí me parece curioso es que voy a tener que cerrar la ventana. Me parece curioso bastante curioso es que esta gente intente menospreciar a un futbolista porque le gustaba Messi y le gustaba más Cristiano. Nosotros ni pendiente con lo de Bellingham y esta gente anda ahí llorando por el tema de que Vito Roque es fanático de Cristiano Ronaldo. Es que me parece absurdo y como ellos intentan es vendernos que a ellos no les importa que eso les dé exactamente igual yo les voy a demostrar que el complejo que tiene esta gente es una cosa realmente aberrante. Por eso nos vamos a pasar nuevamente a la pantalla para ver este video que la verdad es que está más que interesante. Aquí había un minuto de silencio por la memoria de Johan Cruyff. Vean este gesto de Cristiano que me parece increíble y ya van a entender por qué. que lamentable minuto de silencio algunos impresentables escuchen Esto es un minuto de silencio en memoria de Johan. Para que ustedes más o menos vean el complejo de esta gente que seguramente de las personas más influyentes de todos los tiempos de su cochina institución cuando se supone que deberían rendirle un poco de homenaje fíjense cómo actuaron para que vean que realmente si hay un complejo absolutamente desquiciante en estos personajes de el palanca fútbol club es que me parece desquiciante yo lo me pongo a ver y digo pero esta gente más o menos a dónde quiere llegar con todo esto pero repito es algo que no debería sorprendernos en lo absoluto teniendo en cuenta de la clase de institución con la que estamos tratando así que lo de Vitor Roque por mucho que nos intenten decir que les da igual así como nosotros nos dio igual lo de Bellingham que si era la celebración que si no sé qué creo que no lo van a tomar nunca como nosotros porque obviamente ustedes se sienten más pequeños que el Real Madrid no es porque no es solo que se sientan más pequeños es que realmente el Barça es mucho más pequeño que el Real Madrid en todos los sentidos desde la afición a la presidencia a los futbolistas todos son mucho muy muy inferiores a lo que significa el Real Madrid como institución quiero que ahora escuchemos algo de Juanma Rodríguez se me está haciendo un poco largo el video pero creo que está bastante interesante con lo que les decía Mbappé y ojo porque les tengo una información de Mbappé bueno no la tengo yo se las voy a poner en un video de lo que va a suceder con Kylian Mbappé en la próxima temporada donde va a jugar Kylian Mbappé así que muchísima atención aquí bueno vamos a colocar en este video lo que les estaba comentando le han puesto de plazo hasta el 15 de enero no me digáis no me digáis que si al final este chico acaba viniendo no vienen las mejores circunstancias yo creo que aquí va a haber una guerra pero por qué chico pues por quien te la hace una vez te la puede y si viene también mal y si viene también mal Mbappé te la puede hacer es verdad y si viene también mal Mbappé te digo una cosa Lía venga te digo una cosa si viene el segundo día te caerá la baba escúchame te digo una cosa te digo una cosa yo he visto Marshal yo he visto a los mejores a los mejores a los mejores este puede empatar empatar si acaso pero yo he visto a los mejores no se me caerá la baba ya no se me cae con nadie a ti no te hace ilusión que el mejor jugador del mundo se pueda poner la camiseta a mí lo que me hace ilusión a mí lo que me hace ilusión es un concepto de club el concepto de club tú yo me pregunto una cosa si a los que bueno no a ver no sé quién por edad somos mayores tú y yo y Pedro quizás pero a mí me gustaría Santiago Bernabéu Santiago Bernabéu permitiría volvería a ir a por un jugador eso no vale ahora bueno ahí está lo que les estaba comentando chicos relacionado con Kylian Mbappé y nuestro amigo Juanma Rodríguez es interesante sobre todo me llamó mucho la atención la parte en la que él comenta el tema de se me pasó a que él ha visto a los mejores futbolistas y en otra ocasión había comentado que el Real Madrid tal vez él estaba sobrando esto de los 15 días que tendría que haberle dado 24 horas desde el minuto 1 desde la medianoche del primero del 31 al 1 de enero del año 2024 no sé si yo estoy equivocado pero creo que este señor va bien encaminado me lo han dicho se los he dicho otras veces a mí me parece que si Mbappé no termina firmando me da exactamente igual si dependiera de mí seguramente no lo haría porque seguramente yo me hubiera metido el orgullo a la parte más alta que puedo colocarlo pero como Florentino Pérez está obsesionado con este chico yo creo que este hombre va a terminar haciendo lo posible o en este caso lo imposible para intentar hacer que vista la camiseta del Real Madrid no sé cómo lo ven ustedes piensan que Juanma Rodríguez está equivocado un poco con la visión que tiene de cómo se debe manejar el tema de Kylian Mbappé o realmente está bien encaminado y el Real Madrid debería mostrarse un poco más selectivo en ese aspecto teniendo en cuenta todo lo que ha sucedido en el pasado ahora sí cerramos este video con lo que les quería mostrar que es increíble lo de TikTok es una cosa impresionante yo creo que el mismísimo innombrable saldría corriendo de ver las barbaridades que se ven en TikTok y bueno en este caso lo vamos a ver en Twitter pero la verdad es que es una información que nos da una idea perdón de dónde va a jugar Kylian Mbappé la siguiente temporada así que presten muchísima atención y yo creo que viendo el video se pueden estar imaginando de lo que va a suceder en el próximo minuto con 13 y te darán información no puedo decir nada si no os lo creéis no os lo creáis me da igual no tengo por qué mentir me dan información pues sí chico no te diré quién no te diré si es tal o tal o tal o tal pero me me pasan cosas que es que ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué pasa ahora con Mbappé? pues que está muy cerca a ver Barça a mí si me preguntas a dedo hoy Mark ¿cuánto de porcentaje le das de posibilidad real real eh de que Mbappé ven al Barça? increíble de verdad es que no me quiero calentar tampoco pero aproximadamente y tirando a lo bajo tirando a lo bajo 80% bueno cracks ahí está lo que les estaba comentando yo no sé si esto está relacionado con el día de los inocentes no tengo ni idea si eso iba relacionado con eso pero es que me parece increíble y lo del tema del día de los inocentes teniendo en cuenta que esta gente vive en un constante día de los inocentes la vida de un hincha del Palancas es vivir constantemente en el día de los inocentes pero es que me parece increíble un equipo que está hecho absolutamente nada que hace un momentico les dije que se filtró una información que lo de este chico Vito Roque había llegado en calidad de cedido estos seis meses porque el Barça no iba a poder inscribir o algo así es que es una cosa absolutamente absurda y nos están diciendo que hay en BAPE que hay un 80% tirando a la baja de que este hombre pueda llegar repito no sé si está relacionado con el día de los inocentes pero no me extrañaría nada que este chico esté diciendo esto totalmente en serio según él porque él sabe a qué clase de personas se está dirigiendo y como sabe que esta gente vive en un constante día de los inocentes o año o vida de los inocentes yo creo que más o menos tiene una idea clara de lo que puede suceder voy a despedir este video espero que hayan disfrutado de él yo he disfrutado mucho grabándolo seguramente lo disfrutaré también aquí subiéndolo todas estas cositas déjenme saber sus opiniones con lo de Mbappé lo de Vito Roque el complejo que esta gente tiene con el Real Madrid todas esas cositas me lo pueden dejar en los comentarios así que lo de siempre gracias por acompañarme like, suscripción a la Madrid nos vemos en un próximo video y chao chao